No lo puedo creer, Fede. No encuentro mi libreta de álgebra. Y neta, no puedo tronar, porque entonces sí, ahora nadie me salva de repetir algo. ¿Estás seguro que metiste la libreta en tu mochila, Alberto? Claro que sí, pero no la encuentro. Si quieres, les tomo foto con el celular a los apuntes que yo tengo, para enviértelos por correo. Sí, por favor, porque si no, no vamos a poder irnos de viajar a Argentina como lo tenemos planeados si llego a tronar álgebra. Ok, ahorita mismo te los mando para que los puedas descargar en la computadora. Sí, gracias, te debo una. Adiós. Bueno, en lo que me llegue el correo de Freddy, me da tiempo de checar mi perfil. ¿Y onda con esta publicación? De verdad que las hay estúpidas. ¿Cuándo va a entender a este idiota que no quiero nada con ella? Adiós. El estúpido que no quiere entender que no quiero nada con ella. Ah, eres tú. ¿Cómo llegaste hasta acá? El conserje me conoce. Le dije que iba a subir y me dejó pasar. Marta, si vienes a insistir con lo mismo. No, no, no. No te vengo a hablar de amor. Menos mal. Entonces, ¿a qué viniste a mi casa? Tus papás no están en la ciudad otra vez, ¿verdad? No. ¿Cómo lo sabes? Porque lo publicaste en tu perfil. Dijiste que tenías china libre y no sé qué. Estabas convocando una fiesta, pero no me invitaste. Marta, no es precisamente una invitación para una fiesta. Nada más van a venir mis amigos del precopeo y aquí nos vamos a lanzar adentro. ¿Y por qué no podría venir yo? Marta, en buen plan. Ya discutimos en la mañana en el colegio y no quiero que volvamos a discutir. No, no. Tienes razón. En realidad, venía a hacerte un favor. Te traje tu libreta de álgebra. ¿Pero cómo? ¿Tú la tienes? ¿Por qué? La dejaste olvidada en el salón, la vi en tu lugar y decidí traértela. No, no puede ser que yo la dejaba encima de mi lugar. Ya dime la verdad. Tú la sacaste de mi mochila. ¿Por qué siempre tienes que pensar lo peor de mí? Porque te conozco y no sería la primera vez que me armas un pancho. Sí, sí, está bien. Yo la saqué de tu mochila. Quería tener un pretexto para venir y hablar contigo. ¿De qué, Marta? ¿De qué quieres hablar conmigo? De amor. Ya te dije que yo no quiero hablar de amor. ¿Por qué me haces esto? Ya te he dicho, te he demostrado que yo no quiero ni verte. ¿De qué otra manera te lo tengo que decir para que entiendas? No es lo mismo que pensabas hace unos meses, ¿te acuerdas? No, Marta, no vayas a empezar otra vez con lo mismo. No hay nada peor que una mujer rogona. No me llames así. Ya bastante has pisoteado mi dignidad. Y encima te vas a poner a llorar. ¡Dios! Sí, pero esta será la última vez que llore por ti. Marta, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué estás haciendo? Vamos a hablar de amor. Te guste o no, vamos a hablar de amor. Listo. Creo que por fin entendí y pude resolver todos los ejercicios de álgebra que la misma juega de tarea. ¿Ya ves? Te dije que era súper fácil y que le ibas a agarrar el rollo. Sí, bueno, yo no hubiera querido que te molestaras quedándote después de las clases para enseñarme. No te preocupes, me encanta echarte la mano. Sí, bueno, yo me tengo que ir. Yo pensé que nos íbamos a ir juntos. No, es que Freddy me está esperando, pero gracias por ayudarme. Adiós. Adiós. Bro, creí que nunca ibas a salir. Te quería mostrar que ya salieron a la venta los boletos para el concierto de Maroon Fight. ¡Ah, qué chido! Ay, pero están bien caros los boletos de hasta adelante. Y la verdad, yo no pienso ir al concierto de mi banda favorita a verlos en una pantalla. Bueno, todavía tienes tiempo para conseguir el dinero. Ay, sí, pero de seguro los van a vender en pie. Tienes razón. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo te fue con Alberto? Bien, Lucero. Se mostró súper atento y agradecido conmigo. Ay, pues claro. Si casi lo obligaste a que se quedaran en el salón para que le explicaras álgebra. Ay, no seas mala onda, Olga. No la amargues la ilusión a Marta. Sí, no hay nada que me cause más ilusión que Alberto se haga mi novio. Sería el primero y es tan lindo, tan buen chavo, así como siempre lo es hoy. Ay, ya. Qué chido que nos invitaste al precopeo aquí en tu casa, Alberto. Vamos a llegar bien entonados al antro. Pues claro, hay que sacar partido de que mis papás se la pasan viajando. Pues sí, aunque debe sentirse gacho que tus papás casi ni te pelen. Ah, a mí me vale. Soy hijo único y estoy acostumbrado a la ausencia de mis padres. Es más, creo que es mejor que no estén porque los papás solamente están. Bueno, pues entonces salud porque es viernes y tenemos todo el fin de semana antes de entrar a clases para andar de fiestas. Salud. Salud. Vamos, vamos. ¿Cómo será el rato? Alberto, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, claro. Tengo una sorpresa. Conseguí boletos para el concierto de Maru Fai en primera fila. Sí, el fin de semana convencí a mi papá de que me dejara utilizar la tarjeta adicional y pues las compré. Pues vaya que tus papás sí tienen lana porque te costaron 18 mil pesos. Bueno, pero valen la pena, son una bandota. Bueno, te lo digo porque pues no tengo con quién ir y pues como sé que a ti te gustan pensé que podríamos ir juntos. Sí, claro, yo encantado de ir al concierto de mi banda favorita pero no tengo dinero para invitarte a nada, Marta. No te preocupes, yo te estoy invitando. Además, con tu compañía me doy por bien recompensada. Voy a contarles las veces que faltan para el concierto. Guau. Ahí es el concierto de Maron, Fai. Tantos meses esperando este día con tanta emoción. Seguro que Alberto me verá guapísima. Esta noche no la voy a olvidar nunca. Nunca. Oye, el concierto estuvo dalarido. La mejor rala fue la de Mupsla y Jägger. Oye, pero yo también me movía como Adam y Vain en el escenario. ¿Sí o no? Sí, sí me di cuenta de cuánto disfrutaste el concierto. Aunque a mí me pareció que Adam es un poco frío en el escenario. No creas que no me di cuenta que Maron, Fai, no son precisamente tus favoritos. Lo favorito para mí fue estar contigo y compartir algo que te gusta. Pues, tanto que disparaste las chelas y las camisetas del concierto. ¿Y pagué el six que traes? Exacto. Para que te la sigas pasando bien. Oye, has sido muy linda conmigo. No, tú has sido lindo. Oye, para que veas que no soy tan mala onda, si quieres vamos a escuchar la música que a ti te gusta. ¿A ti te gusta? No, Alberto, esa noche es completamente tuya. No, en serio, no quieres ser un acaparador. Lo que me pidas es que ponga de música me va a gustar. A ver, ¿con qué quieres que empecemos? Katy Perry, Justin Bieber. Oye, jamás creí que dijera esto, pero las últimas rolas de Justin están buenas. ¿Entonces? Discúlpame, fue un impulso que ya no pude seguir resistiendo. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Quieres otra cerveza? Sí, gracias. Espero que tus papás no se molesten por el escándalo que estamos haciendo. No, 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 para nada. Oye, te gusto, ¿verdad? Sí, mucho, y desde hace un buen tiempo. Oye, mis papás no están. Pues, por mí no hay ningún problema. ¿Tú tienes algún problema? No, cero. Oye, si quieres, podemos ir a mi recámara. Me encantaría, pero te quiero decir que soy virgen. Nunca he estado con un chavo. No te preocupes, voy a ser delicada. Ya tuve relaciones, amiga, fue fantástico. Fue, no, olvídate, lo mejor que me puedo pasar. Y Alberto fue el primer chavo con el que me acosté. qué emoción. Tu sueño de que sea tu novio se está cumpliendo. Sí, ya sé. Fue tan lindo, tan tierno, tan caballero. No sabes, me trató increíble. Oye, bájate de las nubes porque ahí viene Alberto. Hola, Alberto. Alberto has bajado mucho tu aprovechamiento en álgebra en las últimas semanas. Maestra, yo le juro que ya entendía, lo que pasa es que ha puesto ejercicios mucho más difíciles. Concéntrate porque ya se acerca el examen y si lo truenas no vas a pasar la materia. Chévere. ¡Sálgan en orden, por favor! Alberto, ¿nos podemos quedar hoy mismo para enseñarte? No. Es que pensé que podríamos aprovechar para hablar. No, no quiero hablar de álgebra ni de las clases. Ya he tenido suficiente. Pero yo quiero que hablemos de otras cosas, de nosotros, de lo que pasa. Últimamente y apenas si me saludas. Luego, ma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No manches, Marta. ¿Otra vez me estás esperando a inicio de clases? ¿Ya llevas días así? Pues es que necesitamos hablar. No es el momento. Yo ya no puedo seguir así No soporto la indiferencia con la que me tratas Después de lo que pasó entre nosotros Ya te dije que luego Pero por favor, Alberto, tenemos que hablar No me hagas panchos, Mara Nosotros no nos están mirando No me importa, ya no eres el mismo que fue tan lindo Y tan atento la noche del concierto Pues mientras sigas así de arrogona, menos te voy a pegar ¿Eh? No olviden repasar sus apuntes de álgebra Para el examen de la próxima clase Pueden salir al receso Es mi mamá Ahora ya te alcanzo en el patio ¿Bueno? ¿Qué pasa, mamá? Sí, está bien, hay ansiedad de viaje Yo me voy a cuidar como siempre Diviértanse ¿Qué te pasa? ¿Por qué no se encierras? Porque de alguna manera tengo que hablar contigo Está bien Le di todo lo que tengas que decir para que me dejes en paz Es que no puedes seguir tratándome así, Alberto No entiendo cuál es tu problema, Marta Yo nunca antes te había pelado No sé qué es lo que ahora te desconcierta tanto Pues es que no había pasado lo que pasó entre nosotros Antes no nos habíamos amado como lo hicimos Yo no te amé, ni te amo, ni te he amado nunca Pero tuvimos relaciones ¡Exacto! Tuvimos relaciones, pero nunca hablamos de amor Pero yo sí Te dije que desde hace un buen me gustabas Y desde hace un buen quería hablarte de amor Estábamos pasando bien y todos ellos solitos Yo te di algo muy importante Entregué a ti por primera vez Yo no te lo pedí Tú me lo diste Pues sí, pero debiste mostrar más interés en mí Después de lo que pasó ¿Cómo es posible que al contrario No signifique nada para ti? Uy, cuánto lo lamento, Marta Pero no tengo manera de regresarte a tu virginidad, ¿eh? Así que como ya dijiste todo lo que tenías que decirme Pues espero que esta sea la última vez que me molestas Te vas a arrepentir de esta humillación, Alberto Te vas a arrepentir Te volviste loca, ¿qué estás haciendo? Vamos a hablar de amor De guste o no, vamos a hablar de amor Tranquilízate, no seas tonta Se te puede salir un tiro ¿Qué te pasa? ¿Te volviste más loca o qué? No, la pistola es de juguete Saliendo de clases fue a mi casa Y la recogí del cuarto de mi hermano Es inofensiva ¿Qué buscabas con esta bromita? Ay, ya, no seas amargado ¿Quieres una cerveza? Voy por ellas Seguro debes tener en el repo Oye, ¿qué buscabas con esta bromita? Nada Solo meterte un susto Yo me aguanté que me dijeras que no tenías Por qué regresarme a mi virginidad Tú puedes aguantar que yo haya venido a amenazarte Con una pistola de juguete, ¿no crees? Te propongo que armemos una fiesta Supongo que Freddy y tus amigos no tardan en llegar Y yo también quiero ser tu amiga ¿Segura que ya no va a haber malos rollos? No, ninguno Siempre te voy a tener un cariño muy especial Porque fuiste el primero con el que hice el amor Pues... Si estás tomando esta actitud, juega Está bien Todo, todo, olvídalo Qué linda terraza Necesito tomar aire Qué linda vista, me encanta Yo salgo muy poco, la verdad Pues, qué mal Porque es un lugar súper a gusto Tienes razón Pues... Salud Con la nueva amistad Que nos va a ayudar a limar nuestras asperezas La neta ya me había sacado el tapón con tanta insistencia Perdón, pero ya sabes A veces uno hace cosas sin pensar Cegada por el orgullo herido Ya ves que no en Valle dicen que no hay nada peor que una mujer actuando por despecho Pues yo te voy a enseñar Que con la virginidad de una mujer no se juega ¿Cuál es el día? Acabo de matar a mi novio Hoy por la tarde, una adolescente, una joven de apenas 15 años asesinó a su novio Tal como ella declaró en la llamada telefónica que hizo a la policía Luego de que aventara a la víctima presuntamente desde el balcón del departamento de él Solo quería hablar de amor con Albert Solo quería hablar de amor Solo quería hablar de amor Muy bueno De verdad, qué tragedia para esta niña ¿Eh? ¿Echó a perder su vida ya? No supo controlar sus emociones Y terminó matando al muchacho que no le hacía caso Que la despreciaba Son tan jóvenes Y las emociones son tan intensas Que de verdad, los papás necesitamos estar cerca de ellos Para tratar de orientarlos Y que no se equivoquen como le pasó a esta niña Ay, Kelly, pero no es una tarea fácil Ahora es mucho más difícil educar a nuestros hijos ¿Sabes qué? Le voy a mandar el video a mi hija Quiero que lo vea Como tiene 15 años, como esta muchachita, ¿no? Que ojalá les sirva de reflexión Ay, sí Esta tragedia tiene que servirnos de reflexión A nosotros los papás también Sí Así es, Lola Pero ¿sabes qué? De ahora en adelante me voy a acercar mucho más a mi hija Fíjate que yo creo que esa muchacha No hubiera matado a su novio si... Pues si su mamá hubiera estado cerca de ella, ¿no crees? Diciéndole que primero tenía que hablar de amor con ella misma Sí ¿Qué pasó? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Domingo juega como los dioses y se ve súper guapo con su uniforme. Ay, amiga, no envalde Domingo en la estrella del equipo de Super Bowl. Voy a tener mi celular listo para tomarle otra foto en cuanto meta otro gol. Ya, ya, ya. ¡Qué oso! Mi mamá me mandó un video. ¿Qué le pasa? Ay, amiga, ni te molestes. Todas las mamás son unas metiches, ¿qué no? Sí. ¿No? Sí, pero nada me importa más que ver a Domingo metiendo gol. Sí, amiga, tú muy bien. Véalo, véalo. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Domingo, tú puedes! ¡Domingo, tú puedes! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Felicidades, Domingo! Metiste el gol que le dio el triunfo al cole. Gracias, Rita. Oye, ya organicé que vayamos a la cafetería para festejar. Bueno, claro, tú y el equipo. Es una superideal, ¿eslate, chavos? ¿Por qué no? Está bien, vamos a la cafetería. ¡Va! Había un perrito que se llamaba Pégame, entonces se cayó y se pegó. ¿Te pasa algo, Domingo? No pareces muy divertido. ¿No te gustan las pizzas porque podemos ir a otro lado? No, no, está bien, Rita, no es el lugar. A donde sea que vaya, voy a cargar con la preocupación. Dime qué es, seguro te puedo ayudar. Pues el trabajo que nos dejó la maestra de química, no entiendo nada de los elementos y con todo esto del partido, pues menos me puedo concentrar. No quiero reprobar el año, ¿sabes? Deja de preocuparte, yo me ofrezco a hacerte el trabajo. ¿De veras? María, es un megaparo. Sí, claro. Digo, de todas maneras tengo que hacer el mío. Pa, acepto que me hagas el trabajo de química, eres un encanto. Bueno, chavos, ya nos tenemos que ir, ¿no? Vámonos. Rita, amiga, eres una tonta. ¿Por qué te ofreciste a hacer el trabajo? Y es que me fascina, bruna. Oye, como que traes a Rita moriendo por tus huesos, ¿eh? Ya me di cuenta, Leopoldo. Y voy a sacar ventaja. Ya se me hizo tarde y no he terminado el trabajo de domingo para luego comenzar con el mío. Elena. Oye, no te voy a interrumpir mucho, nada más quiero saber si viste el video que te mandé al celular. Ay, obvio que no, mamá, qué oso. Y porfa no me estés mandando videos motivacionales, ¿sí? Que no los voy a ver. Oye, mi niña, no es un video motivacional. Es el video de algo que hizo una muchachita de tu edad y además tiene mucho que ver con esa manera incorrecta de amar. Ma, neta tengo mucha tarea. No vi el video y no me interesa ver ningún video que me mandes. ¿De cuánto?